Y ahora, portadora de V y H. ¿Y qué hay de los hombres de tu vida? Han sido unos cuantos, ¿verdad? Y ha sido tantas cosas para ellos. Hija, amiga, amante, objeto de deseo, cliente, una voz en la noche. Y luego está ese... para el que ha sido todo eso y más. Al que aprecias más que nada en tu vida. Y luego lo traicionaste. Y en el que encontraste la salvación. Y luego abandonaste. Y luego buscaste cuando tu mundo se deshizo. Y luego intentaste engañar para salvar tu propia piel. Matt. Siempre has sido tú, Matt. Has sido el centro que le ha dado equilibrio a mi vida adulta. No importa qué haya hecho, a dónde haya ido, siempre vuelvo a ti. Con las prisas por descargarme de mis problemas, nunca se me ocurrió preguntarte cómo iba tu vida, tus vidas. Ni después de lo que me dijo el viejo. Es algo que siempre he dado por sentado. Eres abogado de día, justiciero de noche. Y siempre haces que parezca fácil. Pero siempre has sido más grande que tú, ¿verdad, amor? Has sido capaz de mantenerte un paso por delante de la locura o de la tumba. Pero puede bastar un solo paso. ¿Y dónde está el margen de error? Siempre ha habido ese miedo no dicho, ¿verdad, Matt? Lo que te acecha en sueños, cuando te abrazaba las pocas noches que estabas en casa. Miedo a que un día tropieces. Y la oscuridad que te pisa los talones de traguentero. ¿Es esta la vez, amor? ¿La oscuridad se acerca más que nunca? ¿Y te quedas sin fuerzas para seguir adelante? ¿Me necesitas más, ahora más que nunca? ¿Necesitas que mi fuerza se una a la tuya? Y quizá ambos podamos vencer al vacío. Y para darte mi fuerza, tengo que reunirla. No derrumbarme en tus brazos. He pasado casi toda mi vida, nuestra vida, haciéndolo, ¿verdad? Quizá sea el momento en que, en lugar de derrumbarnos, cualquiera de los dos, debamos apoyarnos uno en otro, como iguales. Una sociedad que, por primera vez en años, podamos construir desde el principio. Dos almas rotas que, juntas, pueden recomponerse. Te necesito ahora, sí, más que nunca. Pero tú no me necesitas, al menos tanto. El buen doctor me ofreció tapones para la nariz. Parece ser que cuando se abre una puerta al infierno, el hedor puede ser tan abrumador que se sabe que ha asfixiado a aquellos que estaban cerca. Aparentemente, las muertes de al menos ocho a diez magos aficionados al año que se achacan al gas radón son malinterpretadas. Se me ha dicho que no me dirija el visitante cuando aparezca. Extraño me dijo que un mínimo desliz verbal en una conversación con un demonio podría causar que se liberase de cualquier círculo que lo mantenga a raya. Extraño dijo que se dirigiría al demonio en una lengua muerta. Una lengua registrada solo en un manuscrito de ocho mil años que conserva encerrado en una caja de banco suizo bajo un nombre supuesto. Dijo que lo mejor sería evitar el contacto visual con la bestia porque quieres hacer lo menos posible para provocar a un demonio. Extraño dijo muchas cosas, pero olvidó mencionar a qué demonio invocaba. ¿Quién me trae a este triste lugar? No necesito ojos para saber a quién tengo delante. ¿Quién osa invocar a Mephisto? No me recuerda. ¿Ya te has encontrado con Mephisto? Lo conozco, sí. Entonces sabrás lo peligroso que es. He creado una obstrucción en el círculo. No podrá vernos, aunque no sé por cuánto tiempo. Primitivo. ¿Qué clase de loco es responsable de esta risible prisión? Has sido invocado por un mago del más alto rango para interrogarte. Extraño. Reconozco tu parloteo. Ya hemos pasado por esto. Pero nunca, ciegas. ¿Qué motiva el secretismo? Dentro del círculo no me harás preguntas. Y solo darás respuestas. ¡Bestia! Estás representando el papel con todos los seguros. ¿Eh, místico? Esto no es una conversación. Es un espectáculo. No respondas. No hables. Parece que te has traído a un amigo. Pero eres muy brusco con tu invitado invisible, buen doctor. ¿Qué te molesta, Stephen? Mephisto ríe calladamente. Pone extraño de los nervios. Luego como se le acelera el pulso y luego se calma cuando recupera la compostura y dice... Bestia. Bestia. Hay quienes sostienen que el Redentor cristiano ha vuelto a este plano en forma de niño. Desde los confines de este círculo, te ordeno que me digas que hay de cierto en esas afirmaciones. Y piénsalo dos veces antes de mentir, a menos que cierre esta ventana y te devuelva a la perdición. Lo dices como si fuera un trato. Pero te seguiré el juego, extraño. No, sin otra razón que porque me divierte hacerlo. Así que tu compañero quiere saber si la historia profética del apocalipsis de Juan está cerca. ¿Eh? Si me dieran un alma por cada vez que me lo han preguntado.